No te pierdas todos los martes a partir de las 8 de la noche Candela Box, gran estreno 23 de febrero del 2016 a través de RolGDL.com, Candela Box, programa sobre el boxeo profesional y olímpico en el estado de Jalisco. Una vez más estamos transmitiendo desde su cabina en la ciudad de Guadalajara y estamos todavía el equipo de Candela Box muy agradecido con esta ocasión por permitirnos iniciar nuestro proyecto que es una producción de sístole productora a través de su señal RolGDL.com. Aprovecho que los menciono para que por favor le regalen un like a la página de la radio que es RolGDL en Facebook, así los encuentran, para que sigan creciendo su número de fans. Y ahora sí, tenemos aquí en la cabina a mi compañero Ezequías. Gracias por... Que esperamos nos salude, por favor. Gracias por estar nuevamente escuchándonos a todo el público a nivel mundial. Candela Box por RolGDL. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y aprovecho para darles el teléfono en cabina que si ustedes están en la zona metropolitana de Guadalajara es el 1662-1674. Si ustedes están dentro del estado o del país, 0133-1662-1674. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Creo que por ahí está Julio Garnica desde un estado de la Unión Americana. Creo que está en California. Y también saludos a todos los promotores que esta semana los invitamos a escuchar el programa. A los entrenadores, a los managers, a los jóvenes boxeadores y a toda la comunidad boxística del estado de Jalisco. Bienvenidos a su programa Candela Box. Y quiero iniciar, queremos iniciar este programa compartiéndoles que desafortunadamente la semana pasada uno de nuestros padrinos, que es Hugo Arturo Albizar, se perdió la vida y pues para nosotros es una noticia muy triste, pero que ahora sabemos que tenemos un angelote que nos va a cuidar y que sabemos que él nos va a seguir escuchando. Y esperamos pronta resignación para su team y para toda su familia. Y saludos para toda la arena tonala. Muchas gracias Hugo, porque vas a ser siempre nuestro padrino. Y todos nuestros programas van dedicados para ti. Bueno, eso queríamos compartirles. Y vamos a seguir con las noticias. Ahora, esta semana, por parte de Sístole Productora, lanzamos una convocatoria a toda la comunidad del boxeo en el estado de Jalisco. Y el día de hoy nuestro compañero Ezequías pudo visitar a los managers del estado para compartirla. ¿Qué pasó en esta reunión Ezequías? Bueno, hablamos de puntos muy importantes, de cómo trabajar con las comisiones, trabajar con los comités, con diferentes managers, diferentes boxeadores para darle otro impulso, para darle otro punto de vista a esta forma de hacer el boxeo, esta forma de vida de muchos. Y un saludo a todos los seguidores de Candela Boxe, porque realmente este mundo del boxeo es algo muy especial, es algo de mucho esfuerzo, mucho trabajo, y pues sí, es algo que hay que estar dedicado. Y mi amiga Marisol tiene una carta para que todos aquellos que quieran ser parte de esta gran obra que traemos, de este gran proyecto, que estamos levantando poco a poco, podemos hacer parte y formar una esquina, la esquina International Candela Boxing Team. Bueno, a continuación voy a dar lectura al comunicado que emitimos por parte de Sístole Promotora de Arte y Deporte durante esta semana, que es Comunidad Boxística del Estado de Jalisco presente. Reciba un cordial saludo de Sístole Productora Promotora de Arte y Deporte a través de sus directivos. Por este medio se les invita a todos los teams, boxeadores, entrenadores, managers, promotores, jefes de gimnasios, difusores de arenas, instituciones deportivas de boxeo en Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajumulco, El Salto y todos los municipios del Estado de Jalisco a la convocatoria Sparring Amateur. Esto con el fin de reunir a la Comunidad Boxística del Estado y ampliando la afilación a la promoción de Sístole Promotora en sus actividades como promotores, difusores y gestores de la cultura del boxeo en México. Solicitando la colaboración de la Asociación de Managers de Boxeo en el Estado de Jalisco. Solicitando también la colaboración de la Asociación Mexicana de Boxeo Amateur AC y de la futura Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesional del municipio de Guadalajara. Para las exhibiciones y pláticas que tendremos los días mencionamos aquí el primer encuentro el miércoles 30 de marzo en el horario de 4 a 8 y nuestro segundo encuentro el viernes 9 de marzo del 2016 en el horario de 4 a 8. Esto en el Gimnasio Guerreros Aztecas en Avenida República número 323 a media cuadra de la calle de Mariano Jiménez. Es en la colonia San Juan de Dios en la zona centro de Guadalajara muy cerca del Instituto Cultural Cabañas. Y esta convocatoria está avalada por Sístole Promotora de Arte y Deporte por International Candela Boxing Team y por Candela Boxeo. El día de hoy Ezequiel pudo visitar a todos los managers del estado para compartirla ya en físico y también nosotros a través de las redes sociales las hemos enviado a los otros entrenadores. Es importante compartirles que esto es con el fin de que la semana pasada tuvimos aquí como invitado al señor Alfonso Ibarra que es uno de los candidatos para presidir la comisión de boxeo de nuestra ciudad y es importante que nosotros nos comprometimos a impulsar, a unir, en este caso a reunir a toda la comunidad boxística y bueno, emitimos este comunicado para que así sea. Este, entonces les vamos a platicar un poco sobre la reunión que tuvimos con la Comisión Nacional de Managers Estatal Estatal de Jalisco Bueno, vamos a hacer a nivel nacional La intención es que sea nacional pero hoy fue con los managers del estado Un saludo también a Rodrigo de Magdalena que con mucho esfuerzo está también colaborando para hacer el torneo y poder ayudar a todos los jóvenes amateurs Oh, esa es otra noticia del programa Hoy va a estar Ismael Rodríguez que es el presidente de la Asociación Mexicana de Boxeo Amateur AC como invitado a nuestro programa va a hacer una entrevista vía telefónica ya que él se encuentra en el municipio de Tequila, Jalisco y hoy vamos a contar con una llamada de él para que nos cuente todos los pormenores del torneo que se va a llevar a cabo el día 23 de abril en Magdalena, Jalisco que para esto nos comenta que recibe todo el apoyo del municipio y por ahí hay otros patrocinadores del evento ya él nos estará contando las posibles personalidades que visiten este evento y los detalles, ¿no? Sí, también la comunidad de boxeo de Jalisco vamos a tener una función de boxeo el 29 de abril en la Arena Jalisco para que todos vayamos ya reuniendo el dinero y haciendo el tiempo para ir a ver buenos combates para ir a ver buenos boxeadores y pues desestresarnos un poco de la vida ¿Esto es de boxeo profesional? Sí, de boxeo profesional Sí, también sabemos que en Candela Box hemos estado indagando que el 23 de abril habrá otras peleas me parece que las organiza el promotor Richard García el cual hemos tratado de localizar para realizarle una entrevista para poder localizar a todos los boxeadores del evento y por su agenda que está muy ocupado no hemos podido verlo pero que esperamos en un futuro sea así que por cierto les comento que nuestro siguiente programa del 5 de abril va a estar acompañándonos uno de los boxeadores que ya tiene una pelea para ese día que es Sena Baeza él se entrena con Michelle Silva y están en el gimnasio de Río de Janeiro bueno, dándoles la premisa de nuestro siguiente invitado los invitamos a que sigan escuchando Candela Box y si Larisa está de acuerdo vamos a un corte de audio ¡Gracias! 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 En Facebook, Candela Box, nuestra página para que nos regalen un like y la página de RolGDL también, por favor, regálenos un like y el teléfono en cabina 1662-1674. Importante comentarles, nuestro patrocinador oficial de Candela Box es técnica llamas, deporte y medicina, rehabilitación física a otro nivel, entrenamientos profesionales en boxeo y 17 artes marciales de defensa personal, si usted tiene algún malestar físico, calambres, torceduras, puede tratarse con técnica llamas, que es nuestro patrocinador, les proporcionamos el teléfono para que hagan citas con este terapeuta, es 045-3333-682614, recuerden técnica llamas, que también está en Facebook. Bueno, volviendo a Candela Box, gracias por seguir escuchándonos y gracias por apoyarnos. Un saludo a todo el team amateur, especialmente a Charly Rodríguez, que ya se encuentra en Aguascalientes y van a tener combates este sábado 2 de abril en el Deportivo Cuarto Centenario a las 20 horas con 30 minutos. Esperamos que se sienta todo el apoyo de Aguascalientes, porque ya que vamos en contra de nuestra gran hermana de Gran Bretaña y vamos a ganar, porque le vamos a dar Candela, Candela Box. Toda la suerte, Charly y el Sayayín Rodríguez ahí en Aguascalientes. Y siguiendo con Magdalena, el gran pueblo de Jalisco, que estamos pendientes de este gran evento que se presentará en campeonatos amateurs, para la gran escena, puesta en escena, podemos decir de esta forma, porque realmente es un gran compromiso avalado por las comisiones mundiales de boxeo, y que realmente estos chamaquitos están entrando con todo en este proyecto amateur, porque sabemos que es donde realmente suben. El boxeo profesional es muy bueno, pero lo amateur es donde empiezan, son los primeros pasos, entonces vamos a apoyar a nuestro pueblo Magdalena. Sí, Ezequías. Fíjate que eso es lo que nos decía Ismael Rodríguez Guzmán, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Boxeo Amateur AC. Él fue con el que hicimos el contacto para realizar esta entrevista y poder darle seguimiento a este torneo. Y algo de lo que él comenta es que no va a trabajar cantidad, sino va a trabajar calidad. Me parece que son cinco los encuentros que van por un campeonato estatal, porque van a participar la región México, Michoacán, Guadalajara y la región Valles. Bueno, él ya nos estará dando los pormenores, estamos tratando de enlazar su llamada, y en unos momentos más vamos a hablar con Ismael, que es el organizador de este evento, que justo es lo que me decía, que quiere buscar todo el profesionalismo, que aunque sean encuentros amateur, estén avalados por todos los patrocinadores, en este caso el ayuntamiento de Magdalena, Jalisco. Y ya estamos aquí en la llamada con Ismael. Hola Ismael, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal todo en el auditorio? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí estamos de parte de Candela Vox recibiendo tu llamada. Nos gustaría, Ismael, que nos contaras a detalle los pormenores de este evento. Sí, mira, este, bueno, es un evento, es un torneo, una pelea de campeonato más que nada, del Estado de Jalisco, avalados por la asociación mexicana de boxeo amateur, y con el respaldo del Consejo Mundial del Box. Este, bueno, lo que se trata es de promover más lo que es el boxeo, tanto aquí, bueno, en Guadalajara, como aquí en la región Valles, que es Magdalena, Jalisco, y bueno, lo que se busca aquí en esto, en esta región, es darle un poquito más de auge al boxeo, porque bueno, aquí no había nada, y bueno, con este evento, pues, esperemos que ya empiece a haber un poco más de boxeo. Oye, Ismael, nos comentabas que son varios estados los que participan, no solo es del interior de nuestro Estado. ¿Cuáles son los estados que participan? Sí, mira, los estados que van a participar vienen en México, Distrito Federal, este, Tahuayo, Michoacán, EPIC, y bueno, obviamente Guadalajara, y aquí en Magdalena, Jalisco. Muy bien, y ¿cuántos encuentros se llevarán a cabo, que sean dentro del campeonato? ¿Cuántas exhibiciones? ¿Ya tienes esto definido, Ismael? Sí, claro, mira, van a ser seis peleas de campeonato del Estado, y cinco peleas más de, bueno, de novatitos, que van incursionando lo que es aquí, lo que es el boxeo, y bueno, pues apenas se van a dar a conocer, pero están en buen nivel los chamacos novatitos. Oye, Ismael, ¿y cuáles son las intenciones? Es decir, ¿tú estás organizando este evento de tu bolsa? ¿Tienes algún apoyo? ¿Hay algunos patrocinios? Bueno, sí, ahí ahorita, por lo pronto, más dos patrocinios, pero sí, la mayoría de los gastos, bueno, sí, sí, salen de mi bolsa. Oye, esto es difícil, pero me imagino que, como tú dices, es para darle la promoción al boxeo en esta zona, porque de por sí se concentra en Capital, ahora se concentra en Guadalajara, que es difícil por la situación de nuestra comisión, y ahora que tú lo amplías a aquella zona, ¿has recibido el apoyo de algunas instituciones, Ismael? Bueno, ahorita sí estoy recibiendo, bueno, el apoyo de lo que es el ayuntamiento de aquí de Magdalena, pues llevar a cabo el evento, ¿no? Porque sí, sí hay mucho apoyo a lo que es el nivel deportivo ahorita aquí, y bueno, como te lo vuelvo a repetir, el boxeo aquí en la región Valles, ya lo habéis aquí en Magdalena, pues es nuevo, o sea, nunca lo han visto así, en vivo, pero al parecer pues sí, sí va a haber bastante, bastante gente que va a venir al evento. Buenas noches, Ismael Rodríguez, promotor del boxeo amateur en Jalisco, y que gracias a su gran trabajo, y gracias a su dedicación, está haciendo posible este gran evento. ¿Nos podrías decir exactamente dónde va a ser el evento? ¿Para invitar a todas las personas para que lleguen, para que hagan su tiempo, para que apoyen a estos muchachos que traen buena condición, traen buen ritmo, y que va a haber candela ese día? Sí, claro, mira, va a ser exactamente en Magdalena, Jalisco, en el Club de los Leones Negros, así se llama el salón, que está ubicado en la calle de Ávila Camacho, número 5, aquí en Magdalena, Jalisco. ¿A cuánto tiempo está Magdalena de Guadalajara, Ismael? Bueno, si viene uno en coche, pues esa es una hora 15, una hora 10, pero si te vienes en el autobús, pues sí, te vienes como unas 2 horas 20, 2 horas y media, dependiendo a veces el tráfico que haya. ¿Y a qué horas va a ser el encuentro en el Club de los Leones Negros? Sí, va a ser, va a comenzar a las 5 de la tarde, bueno, a las 4 y media vamos a aperturar las puertas, y para que a las 5 y media empiecen ya las peleas de los novatitos, y bueno, ya posteriormente comienzan las de campeonato, de hecho, pues va a haber por medio del ayuntamiento de Magdalena, Jalisco, va a haber transporte para la gente que no traiga vehículo, bueno, se les va a acercar a Periférico, a puntos claves, pues para que puedan regresar a sus hogares. ¿A Periférico en la zona metropolitana de Guadalajara? Sí. Wow, eso es espectacularmente fabuloso, porque realmente la mayoría de eventos, pues uno agarra su camión, uno agarra su transporte, pero sí va a haber apoyo con la idea de poder llevar personal, con llevar público a Magdalena, entonces totalmente felicidades. Luego nos podrías pasar exactamente los lugares claves para nosotros repartirlos y darles más difusión, y llevarlos a los gimnasios, llevarles a todas las personas que les gusta este deporte. Sí, sí, así es, más que nada, pues este, bueno, allí como, entre paréntesis, hago el comentario de que el día del evento va a haber un camión de pasajeros que va a estar trayendo personas de Guadalajara hacia Magdalena, y de regreso también va a haber ese mismo camión y dos camiones para transportar a las personas que estén de Guadalajara para que puedan regresar a sus hogares, que este apoyo pues nos lo está dando al ayuntamiento de aquí de Magdalena. Qué buena noticia que el ayuntamiento esté contribuyendo, apoyándote, Ismael, y que no todo venga de tu bolsa. Oye, ¿y tienes ya los nombres de alguno de los jóvenes que van a boxear ese día o todavía es una sorpresa? Bueno, sí hay algunos, algunos, este, un personaje pues que viene es Santiago Vázquez, el títer de Vázquez, que enfrenta a Arturo Cárdenas, de Michoacán, este, hay otra persona que nos va a hacer el favor de Adel Vega, que enfrentará a uno también de Michoacán, entonces, este, bueno, es algo así más o menos que va a haber una candela en el ring, se va a caer mucho la pelea, y este, ya sé, espero, en este evento. Esperamos por parte de Candela Vox estar ese día del evento ahí acompañándolos y pudiendo transmitirle a nuestro público los logros que se lleguen a ese día, Ismael. Y después, Ismael, una pregunta, después de esto, los peleadores, los campeones, tendrán algún, algo más a nivel nacional, o los llevaremos a unas olimpiadas en un futuro para ir preparando y tener medallas en Jalisco, para ir trabajando más conforme a los olímpicos, aunque... Bueno, sí va a haber, este, también otras peleas, este, de título nacional, pero creo que va a ser un mes o dos meses más hasta adelante, pero eso lo vamos a celebrar en la Ciudad de México, donde va a participar, este, de Tijuana, Tecate, Hermosillo, México, Guadalacara, Aquila de Reconvalles, este, van a estar participando en este, en este evento que lo vamos a hacer para la Ciudad de México. Guau, eso es Candela, y ya lo oyeron acá primeramente por Candela Bucks a todos, los invitamos porque realmente este es el primer pasito, este es como el primer ganchito que vamos a dar, luego sigue una combinación recia, porque realmente sí queremos llegar, sí queremos tener campeones a nivel México, a nivel Jalisco, para que el boxeo no solo se hable de boxeadores inflados, de boxeadores que pues sabe cómo llegaron allá, pero con esta carrera podemos decir que gracias a personas como tú, Ismael, y a personas como nosotros, y a personas que le gusta el boxeo, podemos llegar lejos, y que es un poco más de lo que realmente podemos soñar, entonces agradecido, agradecido por tu arduo labor, agradecido por tu agradecido por tu arduo trabajo en esta profesión que realmente es linda, y realmente es dedicada, que se llama boxeo, y aquí en el programa de Candela Box, algo más que quisieras agregar? Bueno, pues también nos va a acompañar lo que es el ex campeón del mundo, Omar Niño, este ya está confirmado, la posible aparición del campeón nacional, Juan Carlos del Camello Rodríguez, Abraham El Cholito, Gómez, nos va a estar acompañando ahí, y posiblemente un peleador, que bueno, ahorita estamos en Deremos, pero bueno, no lo anunciamos todavía, hasta que no llegue el día del evento, pero, pues no necesita nombrarlo tanto uno, es una personalidad del boxeo, el señor del boxeo, lo podemos decir, entonces va, aparte del evento, también va a haber buen desfile de campeones, de personas dedicadas a este deporte, y le hacemos una invitación a todo Jalisco, y a todos los que nos puedan acompañar tanto de afuera, y que traigan barra de sus peleadores, ya que va a haber varios estados, y vamos a tener también, ojalá, alguien a nivel internacional, para que vean la calidad de boxeo que hay en Jalisco, y principalmente Magdalena, felicidades, y pues, de mi parte, súper trabajo, y esperamos contar con la comisión, esperamos contar con varios entrenadores de Jalisco, y nosotros vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para apoyarte. Ok, pues muchísimas gracias a ustedes, a todo el público, y bueno, hacemos la invitación de que el día 23 de abril va a haber peleas exclusivas, Guadalajara, Magdalena, Michoacán, Tepic, y México, del Sistema Federal, bienvenidos, todos aquí a Magdalena. Muchas gracias, Ismael, seguimos en comunicación, y esperamos tenerte como invitado en uno de nuestros programas. Así que... Ok, bueno, vamos a seguir en contacto, y muchísimas gracias por darme este espacio. No, gracias a ti por tomarte el tiempo, y dedicarnos esta ardua labor, y todo esto que, pues, engrandece al boxeo, tanto amateur como profesional, porque es un paso que la mayoría de boxeadores da primero en la amateur, porque ahí es donde realmente se reparte candela, y pues ya en lo profesional es el aguante y el coraje de nuestros peleadores mexicanos. Sí, así es, así es, esa es una forma aparte pues de esta difícil carrera, que es el boxeo, y bueno, pues como amateur, ahora sí tienen que echar candela, para poder llegar a figurar entre los grandes. Muchas gracias por tomar en cuenta a candela box, y estamos estamos en contacto contigo para seguir dándole difusión a tu evento, Ismael. Que estés muy bien, y saludos a toda la gente de Magdalena, Jalisco. Nosotros continuamos en candela box, vamos a un corte musical, y regresamos en un momento, muchas gracias Ismael. Ey, oye mami, escucha, es el Gen Mendes, con MC Boss, y dice, Buscarás donde no encuentras ya, no sé que se complica, ay mamita, porque mejor no se aplica, ya no se anesia, y venga chepa acá, con su rapper favorito, el que en verdad la va a amar. Buscarás donde no encuentras ya, no sé que se complica, ay mamita, porque mejor no se aplica, ya no se anesia, y venga chepa acá, con su rapper favorito, el que en verdad la va a amar. Que se siente mamacita, que estar con él no te excita Que cuando te toca solo mi nombre recita Decir que lo quieres cuando el corazón suplica Que vuelvas conmigo, que mi calor necesitas Que es lo que te pasa, que te estás arrepintiendo Ya se te olvidaron los momentos en invierno Donde me olvidé de mi pluma y el cuaderno Para estar contigo a cada momento del tiempo Pero bueno, ya no nos queda nada que hacer Tú sigue con tu camino, mejor regresa con él Que yo sigo siendo el hombre que te dio mayor placer No me marques que contigo no hay planes de volver Encontraré quien aprecie todo lo que yo le dé Que corresponda al cariño que le llegue a tener No mires hacia el pasado que en él ya no estaré Que mi ser se ha olvidado del aroma de tu piel Buscar a donde no encuentra ya, no sé que se complica Ay mamita porque mejor no se aplica ya, no sea necia Y venga chepa acá con su rapper favorito El que en verdad la va a amar Lo ando sin preocupaciones soltero y toalla de mandil Lo quieres por favor si tú me amas a mí No me permitas mentir aunque yo no juego a eso Por mí sufres por amor y por él es por sexo No me digas que no, que tus amigas me lo cuentan Que aún tiene las fotos y olvidarme intentas Pero date cuenta nos volvimos necesarios El uno para el otro recuerdo lo decían varios Tantas noches de darte amor sin ningún pero Y te fuiste porque si, vaya que no lo entiendo Pero sigo siendo el hombre que prende tu clama Si me quiere llama, si no evita drama Y yo antes pensando hasta casarnos Pero bueno si ya fuimos nos amamos Y nos vemos y nos vamos Pero bueno que más hago así seguimos como vamos Tú tan ya no me busques y yo tan que sí te encuentro Buscar a donde me encuentras ya No sé qué se complica Ay mamita porque mejor no se aplica Ya no se anecia Y venga chepa acá Con su rapper favorito El que en verdad la va a amar Buscar a donde me encuentras ya No sé qué se complica Ay mamita Porque mejor no se aplica Ya no se anecia Y venga chepa acá Con su rapper favorito Un que en verdad la va a amar Volvemos, gracias por seguir escuchando Candela Bucks Un saludo a todos los que nos escuchan en Tijuana A todos los que nos escuchan en Jalisco, en el DF, en Aguascalientes, en Magdalena Hasta allá llegamos gracias a la internet y a esta gran red social Y tenemos una gran noticia que también el Magdalena el 23 de abril Aparte de que va a haber Candela Bucks y va a haber grandes encuentros También estamos invitados a todas aquellas personas que tengan autos clásicos Ya saben de los autos viejitos pero que se ven bonitos A llevarlos porque vamos a tener una exhibición de autos clásicos Va a empezar desde las 3, 2 La cosa es hacer una gran fiesta y poder disfrutar todos en familia, en armonía Y poder llevar los autos clásicos y este gran deporte que es boxeo Y también pues como lo oyeron a Ismael Tenemos el apoyo de grandes boxeadores, de grandes personas dedicadas a este deporte Y esperamos contar con su ayuda, su apoyo Y pues siguiendo con nuestro programa A mí nada más como comentario Wow, me sorprendió la noticia de que el ayuntamiento va a apoyar No hay pretexto para no ir a este evento Porque va a haber camiones que van a salir de la zona metropolitana de Guadalajara hacia Magdalena Yo no conozco Magdalena Jalisco, tú Ezequiel conoces Magdalena Voy a tener la oportunidad, espero poder ir antes para conocer en persona a Ismael Pero bueno pues es muy grato saber que el ayuntamiento está apoyando eventos Para promover la cultura del boxeo en nuestro estado También un saludo a Las Vegas Nevada Y también queremos proporcionarle o darle esta noticia a algo bien grande A Mau de la Rosa que está con nosotros, que es padrino también Este, se va a ir el 30 Porque va a disputar dos peleas de campeonato mundial Una en Las Vegas Nevada y otra en Missouri Sí, para que vean el alcance que tenemos sobre este deporte Y invitar a todos los jóvenes dedicados a amateurs, profesionales Que podemos llegar hasta allá si nos dedicamos y le echamos ganas Y también voy a aventarme un comercial Pero es importante comentarles que hay que aprovechar la presencia de Inocencio Mau de la Rosa En nuestra ciudad, porque él no solo viene como entrenador de boxeo profesional También es de los mejores Jenny Grab en Las Vegas Estas personas que se dedican al vendaje de profesionales Él ha trabajado en vendajes como con Jesse Vargas Jesse Vargas Y con otros varios peleadores Y también es, eso sí puedo decirles, es el mejor cutman de Las Vegas Nevada Del mundo Por decir, por no decir del mundo, ¿no? Ajá, porque sí, realmente es un cutman Y realmente a él no le gusta mucho la publicidad Pero pues aprovechando nuestro Programa Ajá, nuestro programa, pues Vamos a darle Sí, y aunque él está ahorita radicando aquí en la ciudad Él sale a Como dice Ezequiel, a disputar algunas peleas En este caso a la Unión Americana Pero también si ustedes lo contratan Puede visitar cualquier estado de la República Mexicana O país de Latinoamérica, Europa Es un tratamundo Alrededor del mundo Sí Un saludo para él Y hablando de lo internacional Me gustaría que Ezequiel nos compartiera un poco Sobre la información que tiene el día de hoy Sobre el boxeo internacional Bueno, sí Sobre lo internacional Podemos hablar de Manny Pacquiao Que se va a enfrentar a Bradley Hay mucho que ver Mucho que decir sobre estos dos campeones Tanto que Manny Pacquiao Abrirá su campo de entrenamiento a la prensa en Los Ángeles Ya que es un boxeador dedicado Es un boxeador que le ha luchado Llegar donde está Y pues también hablar de De nuestro gran representante de Jalisco Que es Canelo Álvarez Que aunque diga la gente lo que diga Pues al muchacho le ha costado llegar donde está Y pues son cosas del negocio del boxeo Se va a enfrentar contra Cam También otro peleador muy rápido Cuéntanos por ahí Ezequiel Perdón que te interrumpa ¿Qué pasó? ¿Cuál es la disputa sobre el peso entre Cam y Canelo? Bueno pues que traen unas libritas de más Unas cuantos kilitos de más Pero nada que no se pueda arreglar dentro del ring Donde hay Candela Bucks Y pues que gane el mejor Realmente esto del peso en el boxeo es algo bien importante Ya que las divisiones mundiales O los campeonatos mundiales Se deriva por pesos Super bagallo, mini mosca, peso pesado Peso welter, peso medio Entonces cuando dos boxeadores no están del mismo peso Pues se ve la diferencia luego luego ¿no? ¿Qué opina acá mi amiga Marisol? Sí, pues como tú dices Siempre va a haber disputa en el boxeo ¿no? Y siempre tiene que haber toda esta difusión Antes de una pelea Me dijo, le dije Peso un gramo menos Pero que aseguran Que ¿Cómo fue lo que dijo Can? Que si Que como Canelo fue el que pidió el peso Exacto Si Canelo no llega en el peso Se cancela la pelea ¿Cuántos millones se perdieron ahí? Yo digo Pues no más que millones Es Yo creo es la dedicación Es la dedicación al boxeo Es la fuerza del boxeo Porque realmente Dar el peso Y para todas las muchachas Que nos están escuchando Que quieren tener su peso ideal Y Tenerse en forma Y mantener su cuerpo Y a todos también Los boxeadores Pues saben que tan fuerte Es eso del peso Entonces En el boxeo también Se sabe que Unos kilitos de más A la hora del pesaje Y después ya en la pelea Pues sí Tanto Como todos aquellos Que han subido a un ring Y hoy Una anécdota Hoy en International Candela Boxing Team Que me decía Pero mira Ese está más pesado Acá Nos puede explicar Un poco más Es que hoy hubo un Sparring Con los chicos Del International Candela Boxing Team Y Había Uno de los chicos Que tenía Pues tenían peso diferente Pero siendo parte del team Era como el entrenamiento Y yo decía Pero es mucha La desigualdad Entonces Ahí es como Realmente Se ve Realmente El peso Porque muchas personas Nos gusta del boxeo Pero realmente Ya cuando vemos El peso Y los Y para los boxeadores Profesionales O que Que se programan En lo amateur Para una pelea Lo difícil Y todo el rigor Que les Que requieren Para llegar Al peso De su pelea Porque luego Si no en el pesaje O les cancelan O les cambian la bolsa ¿Verdad? Y hablando de Amir Cam Y el peso Y lo fuerte Que es el dar el peso Dice que pues Si le Imagínense las aspiraciones De Amir Cam Dice que si le gana El canelo Este Peleará Contra Triple G Golabich So Pues bueno Bueno Ahí ya hablamos De otro peso Pero pues Si se avienta Si se avienta Candela Pues va a haber Candela Oye Hablando de Encuentros Me gustaría Dar la noticia De un encuentro Nacional Que hubo Este fin de semana Que fue La Catrina Sandoval Del Team Sandoval Que es una De las representantes De nuestro estado Ella fue a pelear A la Ciudad de México El día 26 de abril Con cierta Promotora De cierta Televisora Nacional Y tuvo el encuentro Con la pequeña Lulu Una boxeadora También joven De la Ciudad de México Y Candela Box Nunca puede Decir Está a favor De tal Porque Nosotros apoyamos Todo el boxeo A nivel Mundial Pero Desafortunadamente La Catrina Que es representante De nuestro estado En esta ocasión Le tocó Perder Pero esperamos Catrina Que salgas adelante Y que pronto Tengas otra pelea En la que tú seas La triunfadora Y vamos a Oír más música Pero Sin antes Recordarle Invitados Todos el 23 de abril A Magdalena Para estos Grandes encuentros Y invitarlos También A toda la comunidad Más de Jalisco Y de Guadalajara Los managers Promotores Quiero aprovechar Para saludar Al Internacional Candela Boxing Team Que hoy es un día Especial para nosotros Porque se concretaron Muchas cosas Y saludar A Jesús Alexis A Guillermo A Emanuel A Frankie A Julio Ruiz Y a todos los que nos acompañan Día a día en el gimnasio También a Susana Y por supuesto A nuestro entrenador Inocencio Mau de la Rosa Y al subentrenador Ezequiel Un saludo a todo Internacional Candela Boxing Team Y vamos a un corte Musical Y para el Para este próximo Miércoles 30 Los invitamos Para De 4pm a 8 Vamos a estar En el gimnasio Guerreros Aztecas Que si es en Avenida República Número 323 Está bien fácil llegar Te bajas En la estación San Juan de Dios Y hasta caminando Te puedes ir Cuatro cuadras Al frente de la estación De gasolina El gimnasio se llama Guerreros Aztecas Del lado izquierdo Hay mucho estacionamiento Alrededor de Donde compran las joyas Ya todos sabemos Hay mucho estacionamiento Y los esperamos A todos Para más informes Y aquí ya Ahí nos vemos Este miércoles 30 de marzo De 4 a 8 Estamos listos Para oír un poco de música No me convence Y no me agrada La idea de una mujer Esclavizada De lágrimas desesperadas Buscando la hora de salir Y encontrarse desatada Hida difícil Le dijeron todos La casa limpia Los hijos buenos El marido Un caballero Alimentarlo Y tener limpio Sus zapatos Será tu misión No te atrevas A pedir un cambio De situación De destino O de prisión Tú juegas a salir De esta vida Lees a Freud A Nietzsche Y miras a Frida Tu mente no tolera Esta partida mal decidida Mal jugada Y mal perdida Una jaula de oro Te ha comprado Y tú le agradeces Con lágrimas en los ojos Así te han inculcado Es así como debe ser Y lo has adoptado Ahora eres un reflejo más De esta construcción Sin freno Abre tus alas Toca el infierno E inúndate en el cielo ¿Cuál es más ola? Toma la compañera Tú no eres fakir Para aguantar Tu niña la De verdad Que estás mal Estás mal de la cabeza No sé cómo soportas Humillaciones de esas No Una patada entre las piernas Y a correr Valora Te sonríe Que eres una gran mujer No permitas Que te hagan menos Porque con el tiempo Te echaremos de menos Antes vamos a poner freno Antes de que los golpes Se conviertan en veneno Tu esposo Tu esposo es un demente Y tú deberías de ser Demete abierta Abre las puertas Del infierno Y despierta Porque tú eres más Y sumas más que todos A veces es mejor Que estemos solos Yo quiero verte Por siempre Te voy a seguir Valora tu vida Es momento de seguir Date la puerta Y deja de sufrir No dejes de mirar A aquella mujer Que fue siempre feliz Soy más fuerte De lo que creí A tu lado Solamente yo sufrí Ya no quiero que estés Junto a mí Aquellos golpes Que recibí Solo me queda El recuerdo Es momento De partir De soñar De sentir De volar De encontrar El sentido De vivir Oh Yo quiero verte Por siempre De vivir Por algo Tu vida Es momento De seguir Date la puerta Y deja de sufrir No dejes de mirar A aquella mujer Que fue siempre feliz Y la gente Que dirá Que diga misa Porque nunca va deprisa Cuando escuchas las golpizas Te aconsejas Es sumisa Tristeza Tras una sonrisa Miseria en tu alma Echa triza Analiza Dónde estás Quizás mañana Echen una mano En lugar de señalar Por no ser mejor esposa Y causar tantos problemas A quien si te ha apoyado El que te juro Amor eterno Cumplirte tu vida En un infierno Yo quiero verte Por siempre Reivindir Valor a tu vida Es momento De seguir Te hace la fuerza Y deja de sufrir No dejes de mirar A aquella mujer Fue siempre feliz Algún día Regresará El amor A tu almohada Debes sanar tu alma Porque ya está muy dañada Sonríe Olvida el pasado Que siempre Escúchame bien Siempre Abro mejor mañana Gracias por seguir con Candela Bucks Y recordándole a todos Nuestros radioescuchas En Tijuana En California Las Vegas Y alrededor del mundo Quiero saludar A los representantes Que están Discutiendo Una plaza Para los playoff Contra Gran Betraña Allá en En Zacatecas Esperemos Y les vaya bien En Aguascalientes Aguascalientes Es que está pegadito Pero sí Y recordándoles El 23 de abril Para que nos acompañen Con una exhibición De actos clásicos También En el club De los leones Negros De Ávila Camacho A las 4.30 Porque vamos a tener Buenas combates Amateurs Con un campeonato Y también Recordándoles A toda la comunidad Que mañana Vamos a tener De parte de Sístole Promotora de Arte y Deporte Para darle Información Esparreos Y más Sobre este Complicado Pero bonito Mundo Del deporte Que es el boxeo También Queremos saludar A nuestra selección Mexicana Que Pues no son boxeadores Pero andan en la lucha Que son parte Del deporte mexicano Que son parte Del deporte mexicano Y andan en la lucha Contra Canadá Y pues Recordándoles Y dándoles Gracias Para seguir adelante Por todo su apoyo Y su comprensión Y comentarles Que el siguiente martes Vamos a tener También noticias Sobre el Asunto De la comisión De boxeo Y lucha libre En nuestra ciudad Por ahí pudo Hoy Ezequiel Hablar con Alfonso Ibarra Pero queremos Tener también La visión Ya de la Regidora Janet Para que ella Sea la que nos Comente Cuáles son los avances Porque la comisión Sigue en pie de lucha Pero mientras El ayuntamiento No dé el sí No podemos avanzar De hecho El próximo martes Vamos a tener Tal vez Ojalá y nos reciba Ella Para arreglar Y acomodar Esta cuestión Que Pues Nos va a beneficiar A todo el mundo Del boxeo Aquí en Guadalajara Y a los muchachos Que día con día Van Se entrenan Luchan Y como decía Acá Mi Mi compañera Marisol Que Ella veía El esfuerzo Que hacen En los sparrings Y que es justo Que Tanto Que copiemos La buena voluntad De otros municipios Para que en Guadalajara Y nos apoyen También Tengamos Una buena Organización Tanto de Boxeo Porque me parece De lucha Deberíamos dividir La lucha Con el boxeo Porque Es verdad Son espectáculos Pero son espectáculos Bien diferentes Totalmente Distintos Y el rigor Digo Yo sé que se respeta Que el entrenamiento Para la lucha libre También implica demasiado Pero Creo que es muy diferente El entrenamiento Y toda la carrera Que se forma Un boxeador A un A un Peleador De lucha libre Pero bueno Eso entraríamos Ya en un proceso De jurisdicción Hay que modificar La ley Esperamos Que en el futuro Eso se modifique Quiero aprovechar Para enviar Un saludo A Inocencio Mau de la Rosa Que viaja Este jueves A Las Vegas Nevadas Y también Un saludo A todo el International Candela Boxing Team Un saludo También muy especial Para Beto González Que es el promotor De Canelo Promotion Que por ahí Se contactó Con nosotros Para traer A una boxeadora Que ya el siguiente martes Vamos a estar dándoles Los pormenores De esta entrevista Que también es una boxeadora Profesional De nuestro estado Y a Charlie El Sayayín Rodríguez A Sena Baeza Que es nuestro invitado Del siguiente programa Mucha suerte Contra los ingleses Y hay que darle candela Agradecer Al equipo De Roll GDL A Servando Y a Larisa Como siempre Por recibirnos Aquí en su cabina Y principalmente Agradecer A Ezequiel Sigüenza Por haber estado Conmigo En este programa Bueno Los dejamos Con más Candela Box Y pues Pasen Buenas noches Y un saludo A la selección Ojalá y todo Le vaya bien Esto es Candela Box Candela Box Clasificación C Cantón ¿Dónde estaban Esos güeyes Para hablar De este cabrón ¿Verdad que no? Entonces no tenía Ni puta idea Que los hace pensar Que hoy en día Me dan pelea Si hoy todo mi barrio De mí se siente orgulloso Iré a la jefa a decir Luis no seas tan mentiroso Como ustedes Se andan presumiendo Pertenencias Diz que roba Diz que vende Diz que mucha delincuencia Pero yo que sé de ti Sé que todo es apariencia Que si no fuera por papi Ni el carro Ni la licencia Ni tú te mantienes Mami te compra el cereal Mantente lejos Del gangsta rap Manténlo real Porque para gozar Tienes que pasar las malas Es como no sangrar Después de sentir las malas Jefito Cuántas canciones Que ya le he escrito Daría todo por poder Rollar un blunt Con el cuñito No se puede No se pudo Y no se va a poder Más le estoy chingando Recio Pasé un día Los vuelvo a ver Cantar juntos una rola Jalarle a la pistola Y decirle que no hay pedo Que la jefa no está sola Que gracias a mis rolas No falta pan en la mesa Y que su hijo Allá en la tierra